Estamos en el segundo vídeo de ABC Warrior Random Para el que no haya visto el primero, básicamente cogemos esta ruleta de aquí Nos la metemos por el culo y elegimos el dios Chuck lo voy a quitar porque ya lo hice en el vídeo anterior Si no lo habéis visto, os lo recomiendo Esto es una partida entretenida Bueno Por favor, un dios de mierda no, eh No, 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 no Uff A ver, prefiero, prefiero Siris un millón de veces antes que Odin, eh Joder, que si puedo embelear lo que está Cooking, hermano Está aquí en esta mantecosa, eh Vogue Dom, ¿no? Dom Berserkers Executioner Toxic King Size ¿Cuánto elo tiene este hombre? Porque como tenga 3.500 de elo En la mierda, eh 2.600, bueno Se puede ganar, supongo, ¿no? No sé cómo de mal estoy contra una PL No paráis de decir que me va a pelar No sé si lo decís por la broma De que se llama PL pelar, etc, etc O sí, porque de verdad está bien Espero que Espero que sea por hacer la coña ¿Qué dice, Feli? Bueno Vamos a ver qué tal Letkin Cook Si sabes de eso en el mapa tú tienes más elo Ya, o sea, siempre tengo Más elo Pero aún es un poquillo de exageración Uff, pensaba que estaba viniendo, cabrón Me he cajado Oye, ¿y mi wave? No sé si he pillado a los míos No me he fijado ¿Qué pasa, Barovski? Creo que lo puedo matar, ¿no? Oye, ¿qué es lo que es con la gasolina, tío? Voy a dar puto healing, cabrón A ver si puedo robar esto Vale ¿Qué pasa, Bodo? ¿Eso cuánto de 1.300, no? Ok Vale, creo que sí, porque un poquillo tal El low, no sé qué Al principio le va a costar llegar Además, Osiris contra melee Debería estar de frente Vale, me quiero pirar Face up ¿Por qué face y llenaba con smite? Porque solo duró una season Fuera Esperamos pasta De buffo y tal Vamos a matar aquí, supongo, ¿no? Va a ser que no Arturo está mejor Tengo que mirar Tengo que mirar a ver Cómo cambio la build de Arturo Porque he visto que el praywin está muy bien Ya, a lo mejor puedo meter un praywin por ahí Y tal No sé, ya veremos Tendré que meterme en práctica Tendré que hacer Tendré que meterme en práctica Joder, vaya... Vaya mierda de timeo, cabrón La pyro vas a pillar el berserker al 2 O bueno, Phalanx, ¿no? O no El aprovecho mucho el... El control reducción, ¿no? ¿Vale el BDS? No Ya... Ya estuvimos escrimeando y tal En esta... O sea, en ese cliente para... Porque teníamos que jugar la LAN ahí Y era bastante importante el patch Así que nos dejaron jugar ¿Ese tío tiene que le sumar el escudo a Rabana? Hombre, realmente ninguno Pero Rabana no lo usaba ni el Tato, ¿no? Así que... A ver si puedo bloquear un poco la torre aquí Ok Voy a hacerme el Phalanx y luego me puede hacer también el berserker ahí Pero está follando, no mucho Ahora me va a tirar media torre Pero sí que le estoy sacando buena pasta y tal Resecución, airtoxic, king size Y luego me puedo hacer el berserker si acaso No, ya veréis si me hago un... I hope you're ready to eat your words Joder, tío No me va a dar tiempo a solearme el red ahora Pues sí Va, Kevin va a tirar el blue, supongo No I hope you're ready to eat your words No Va a chillar ahora un poco sin ulti No, espérate A ver, si se hubiese girado creo que me ponía en bastantes apuros No sé si ha sido bueno creo Ah, no ha sido bueno el chaseo Vamos a pillar ya el... El exe Voy a esperar para pillarme los rifics Supongo que con este me puedo hacer lo mismo Un hydras Bueno Yo creo que con el... Con que le dé un slow Y luego el stun del 3 Me lo voy a fumar Así que... Ningún problema creo Alguien sabe por qué no me ha dado el zoom O sea, el knockout ¿Has un loot? Otra partida súper entretenida Voy a sacarle un poco de torre Joder, saci la otra vez Tengo que empezar a dar más uno Tengo que empezar a dar más uno Joder, qué asco, tío Osiris me da mucho asco, tío Mucho asco Es muy malo, tío Es muy malo Me ha tocado habilidades Y no estoy para habilidades Nunca estoy para habilidades con esto Parece ser A ver si llega al fire No sé si está haciendo es el fire o el red Bueno Mira por el red ¡Bien! Espero que no le dé tiempo a pillarlo Genial Qué divertida partida, tío ¿Cómo me gustan los Warriors Que no son ni de habilidades Ni de básicos? Porque es que... O sea, es como Nike, ¿no? No te puedes hacer ni a básicos Y habilidades que estás una mierda Pues más o menos lo mismo Sí, se puede hacer básico, pero... El pavo se puede ir corriendo, tío Ah, no No sé Tío, yo no me iba a hacer una puta toxic ¿Por qué me estoy haciendo las kingsays? ¿Soy mongolo o qué? Ah, no lleva lifesteal Tampoco creo que sea tan determinante, pero... Fijes, quería matar, something Deberia aquí Y debo que llega al Fire Ah, eso va a cuerpo ahora No se hagan Ah, no se hagan Ah, ¿no? Esto debería dar como un guardo o algo Muchas gracias brother por eso 25 Tienes segundos para golpear En 5 segundos lo mato A ver si le enchufo la ulti aquí No sé si... No me la juego Vale no sé como funciona a 100% esta mierda Vale me llevo el rey de aquí Vamos full toxic ahora también Ah no Hostias Joder como le han subido el precio a esa mierda Hasta close porque ha fallado la ulti Hombre Tío doble defensa tío Joder tío Ya 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 se que la toxic está más rota ahora tío Pero que se me había olvidado que le había sido el precio Siempre pensaba que era 2150 Joder tío no puedo irme ahora Ah vale que se está pirando Y este tío no juega como muy... Extraño A ver Mejorarme esto Mejorarme esto Si le doy el 1-2 Debería insta matarlo yo creo ahora Full Mid Guardian tiene mi compa ya No quiero dejarle que se pille el blue Pero bueno voy a ir a la wifi Menor que 3 Mucha de hace por de por estos 5 meses He perdido el rey ya Vamos a chilar ahora Vamos a chilar ahora Por favor por favor por favor Ah vale 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 menos mal tío Menos mal que el Paon ha corrido Y me ha intentado pegar Clave lord eh Clave 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 Voy a hacerme esto Supongo que me voy a hacer un Berserkers Voy a dejarme esta vaina ya Bueno no me da para el Berserkers Anyways Vamos a que mierda es Los Brawlers Voy a ir aquí agresivo Porque el Paon se acaba de hacer Las mierdas esas A ver si me da tiempo a pillarlo Voy a ir aquí agresivo Voy a ir a hacerme el Fire Voy a ir a hacer un Brawlers Y hay aún Brawlers No iba a perder Necesito Riffy para pelearle Le da una puta pared A ver si me da tiempo Todavía 40 segundos Voy a blinkearle de una Voy a blinkele de una ¡Suscríbete al canal! Vale, bien Os rifis por último y me sirve Luego le puedo chasar con la mía En un momento que va a quedar ya aquí Voy a hacer este para reducirle La movement speed y tal A ver si llego para el red Por lo menos para que no lo tenga él Yo, cuban bien sexy con esos 47 Muchas gracias hermano Uno más para los 4 años, eh Cositas Bien, 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 bien Buena partida, la verdad que el early se lo ha ganado bien Luego he sufrido porque me dio troleado Y en cuanto hemos tenido ya full build y tal Se ha notado mucho en esos power spike Cositas, Cositas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!